Es lindo cuando la naturaleza nos muestra cosas sorprendentes y después nos saltamos a la vida en que los humanos hacemos cosas sorprendentes. Porque puede sonar como ciencia ficción, pero algunos investigadores japoneses lo hicieron realidad. Tomaron células nuestras, desarrollaron una piel humana capaz de revestir un dedo robótico, el que tomó las características de algunos de nuestros movimientos. Los detalles de este dedo robótico de punta. Lo vemos en este informe de Javier Albornoz. Es probablemente una de las escenas más icónicas en la historia del cine. La sanación que hizo E.T. al dedo de Elliot marcó generaciones. Pero hoy, otro dedo también busca marcar la historia, esta vez de la ciencia. Estas imágenes demuestran la hazaña de un equipo de investigadores japoneses, quienes lograron fabricar piel humana y revestir un dedo robótico. El hecho de que los biomateriales estén en la superficie del robot significa que hay células allí. La presencia de células vivas significa que al robot se le pueden dar funciones exclusivas de las células vivas o biomateriales. Este es un dedo robótico cubierto de piel humana que tiene una mayor sensibilidad y elasticidad para realizar movimientos e incluso repeler el agua, tal como sucedería en nuestra piel. Solucionan un montón de temáticas técnicas que son desafiantes respecto a la posibilidad de unir elementos biológicos con elementos robóticos. Los queratocitos lograron hacer una piel, que no es sintética, porque es una piel de verdad humana, a través de la creación de la matriz, pusieron fibroblastos, colágeno, elastina, para generar la matriz mecánica, para el soporte mecánico de células en particular, que crecen, que están en la herida del mismo, que se llaman queratocitos. Los queratocitos son células que crecen en la parte externa de la piel humana. Ese fue el último paso hecho por los investigadores. Previamente, el dedo robot había recibido una solución de colágeno y fibroblastos térmicos humanos, que forman tejidos conectivos de la piel. Uno de los factores más importantes que ya se probó en esta piel es que tendría la capacidad de autorrepararse, de autocurarse. Esto es posible porque una vez presente esta matriz de colágeno, las células se pueden anclar a esta matriz y de esta forma reconstituir la continuidad de la piel. Es una etapa muy preliminar de lo que podría ser un futuro, una piel para robots, piel humana sobre robots. Precisamente, algo que hace algunos años parecía ser ficción, hoy se convierte en el principal objetivo de los investigadores. Por ejemplo, cómo responden al habla humana o cómo se mueven, así como sobre su apariencia, si se ven como humanos. Creo que esta vez hemos obtenido logros haciendo que la apariencia física del robot sea aún más humana. Un tipo de experimentación muy similar es el que logró obtener una oreja impresa en 3D a base de células humanas, lo que permitió a una paciente aquejada de microtia recibir un trasplante. En el caso de la robótica propiamente tal, expertos preven que cada vez será más frecuente el desarrollo de prototipos artificiales similares a nosotros los humanos. En el futuro también en esta piel se podrían incorporar sensores, neuronas, para que el robot sea capaz de tener el sentido del tacto al interactuar con objetos. El hecho de que se parezcan a los seres humanos les da una cercanía con usuarios que no se logra con máquinas. Entonces por eso que también se busca eso de que el robot, digamos, tenga reacciones como una persona. El equipo de investigadores esperan en un futuro agregar más características a la piel como sistema nervioso o vascular. Con ello se pretende incluso darle usos médicos como trasplantes o cubiertas para prótesis.